Muy buenas Incorporios, seguimos con Final Fantasy 6, soy Channel99, como bien sabéis, estamos en Vector. Vamos a ver cómo es esta capital imperial, y bueno, vamos a mirar un poquito. Las tiendas creo que eran pésimas, así que, bueno, vamos a mirarla por si acaso. Y bueno, a ver... Exactamente, son pésimas. Me he rapunzañosa, ya tengo una comprada. A ver qué hay aquí. ¿Sois leales al imperio? No. ¿Cómo? ¿What the? Venga ya hombre, guardias. Son los guardias del principio. No me van a hacer mucho daño. No me seáis tontos. Ah, por cierto, Gaution ya ha puesto contraataque. No me acordaba. Veinticuatro de experiencia y noventa y seis. Hmm, quizá podáis hacerlo. ¿El qué? ¿Qué me estás contando, tía? No desesperéis, jovenzuelos. Ah, y me cura. Ok, gracias. Qué guay. Joder, pues muy bien. A ver tú. Me han dicho que la General Zeles ha pasado al lado de los replicantes. Ya son ganas de complicarse la vida. Sus posibilidades de vencer son nulas. ¿Y ahora qué dices? No es que estés hablándole a ella ni nada, eh. Por cierto, lo que voy a dejar hacer es que nunca la he dejado, ¿no? Bueno, ya está. Sí, es el director de investigación, Magitech. Es todo un genio. Si hasta le enseñó a mi hijo, le hizo cura. Jejeje. Sí, como en todo el juego. Ahí va. Ahí va, cura. Thanks. Ah, vale. Muy útil. A ver qué hay la tienda de escudos. No creo que haya nada. Toalla. Mitra. Tengo cero. Ah, pero no aumenta ninguno de los que tengo ahora mismo. Lo de siempre. Ya lo habéis visto en las otras ciudades. Pam, pam, pam. Por aquí hay nada. Nada, nada, nada. Ok. No habéis visto nada, ¿verdad? ¡Vosotros! ¡Vosotros sois replicantes! Si vais por arriba, está el cuartel general de todas esas cosas y os salen a estos tíos. Se los podéis cargar, eh. No es que sean increíblemente fuertes. ¡Nube! ¡Electro! ¡Electro! ¡Electro más! ¡Ah, vale! ¡Que es gau, coño! Me he asustado. ¡Me he asustado! ¡Electro! ¡Ah, ahí ya! Y ya está. Dos pH. No está mal. ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Voy a volver a subir! Porque os quiero enseñar algo. ¿Y este? ¡A General Leo nunca se lo ha infundido, Poder Magic 3! ¡Es un guerrero de verdad! ¡Como los de antes! Eh... ¿La historia de Celes la han contado? Creo que no, ¿no? No lo recuerdo. Si se contó ya la historia de Celes. ¡Barr! ¡Barr! ¡Fuck! En general Leo es un gran hombre. Por el contrario Kafka es un... ¡Epa! ¡Olvida lo que he dicho! Es un hijo de puta. Dilo de verdad. Jajaja. ¿Serán verdad los rumores que circulan? Dice que el Laboratorio Magri-Tex extrae magia de monstruos. Puede que sí. Puede que no. Llega los candavales. Lo siento. ¡Albroc, Marand y Zen han pasado a ser posesión del imperio! Seguramente repercuta para bien en los ciudadanos. ¿Será...? ¿Cómo se dirá aquí a los aliados del imperio? ¿Fachas también? ¿Seis replicantes, cierto? ¡No! Está bien, no pasa nada. Oye, quiero oír algo interesante. Ok. Todos los soldados de los laboratorios Magri-Tex pueden lanzar hechizos gracias al ingenio de Cid. Según parece. Y eso no es todo. Seisuke Kefka fue el primer guerrero Magri-Tex. Al ser sometido a un proceso en fase experimental obtuvo un tremendo poder mágico a cambio de su cordura. Y... ¿Se habéis jugado en Final Fantasy VII? Eh... Cositas. ¿Vosotros? ¿Vale? ¿No lo han visto otra vez? Eh... No creo que me dieron. No creo que me dieron. Son cositas, ¿vale? Que son... Final Fantasy VII, ya lo veréis. Si lo jugáis. Hay algunas cositas. No quiero decirlo porque hay... Hay algunos suscriptores que están jugando... A este juego que se han pasado... Este juego que nos han pasado siete y están viendo la guía. No... ¿Eme? Y bueno... Eh... Lo que decía. Que... Cuidado. Eh... Kefka... La gente se cree que... Cephylos fue el primero. Entre comillas. No me voy a decir más, ¿vale? Ya lo diré cuando pase Final Fantasy VII. Kefka... Pues fue producto de... Tiene magia producto de... Un experimento. Y ya está. ¡Hou! Ok. ¡Electro! Y bueno... Ya está. Me da coraje que... No pongan aquí en el... El PM que tengo. Pues que nos lo ponen. Lo ponen... Eh... Cuando utilizan... Al utilizar la magia creo. Perdón. Voy a intentar subir otra vez porque os quiero enseñar algo. Voy a hacer un quiz save. Vamos a ir esquivando guardias. Si podemos. Si puede ser. A ver, a ver, a ver. Si... Lo esquivamos. Por aquí ni nada. Pero aquí tampoco. Pero aquí tampoco. Mierda. A ver, a ver, a ver. Ahí nos han visto. ¡Escoria replicante! ¿Se acordáis de... El guardián? Aquí lo tenéis. Por aquí no pasa nadie. Aquí tenéis al guardián. Colmillo. Robar. Col de la nube. Cero. El rival no tiene objetos. Sin efecto. Y ya esta. ¡Os gusta este enemigo! A mi me encanta. Son bastante fáciles de matar. Bueno, son lentos la verdad. ¿En serio, Quijos? ¿¿Somos muy rápidos o qué? ¿Por qué me laquea, tío? Me está laqueando. Lo habéis visto bastante. Me voy a dejar que me mate porque es imposible de matarlo. Nos ataca, tío. Habrá que atacarle físicamente, ¿no? Le ataca físicamente y te contraataca. Ahora se me va a quedar Gau hasta siempre ahí, ¿no? Sin efecto. ¡Joder, deja de bloquear, por favor! ¡Joder, sigan con el bloqueo! Ahora siquiera ha dado. A ver, ahora lo matas... ¡Joder! Lo bloquea todo, ¿eh? Ahora sí. A ver, ¿me atacará hoy o mañana? Vale, parece que nos ataca Gau porque Gau no puede atacar físicamente. Pero bueno, que es imposible matarlo, ¿vale? Tened cuidado, no se venga directamente para acá sin guardar, sobre todo. Porque os mata. Aquí podemos estar luchando hasta el infinito. Y bueno, me voy de aquí. Aquí tenemos el Quiz Save y vamos a irnos por la derecha, que es por donde tenemos que ir, por cierto. Bueno, en Line no me ha gustado, ¿no? Vamos a hablar con la gente de Line. Ah, nada más que está el de pendiente. Tenemos la vida al tope, ¿no? Ah, no. Bueno, pues voy a acostarme aquí, ¿eh? Bastamente. Ahora sí que hay gente. Me parece que me quedaré aquí y me presentaré a candidatos soldados. ¿Qué hacéis los dos en la cama? ¿Soldados del mismo ejército que destruyó nuestra aldea? ¿Y qué hay de la promesa de empezar de nuevo? Eso es lo que... Eso es lo que... Ese es el pensamiento que tengo yo. ¿Soldados del ejército que destruyó nuestra aldea? Quedado a dormir. Invita a la casa, venga. ¿Qué pasa? ¿Me robarán? ¿Me roban? No entiendo. No, gracias. Eh, ¿por qué ha cambiado la música? ¿Qué coño pasa? ¿Ha cambiado la música? Pues que ha empezado al principio. Sí, ha empezado al principio. Perdón, porque es mi tracaza, tío. Me ha extrañado mucho. Eso. A ver, por aquí... Hay que hablar con el VGT, creo, ¿no? Sí, vamos a hablar con el VGT. Y ya está. Soy replicante. Sé por qué estáis aquí. Que instalará a esas soldadas. Desde esta caja podrás encaramarte las vigas y penetrar en las instalaciones. ¿Preparado? Será preparado. Bueno, me parece que me he empachado con el Orujo. El Orujo nada más que se hace en España, ¿no? Nada más cogen. Esto puede sonar bastante inculto. Nunca te he visto por aquí. ¿Por qué no te vuelves por donde has venido? ¡Fuera! Joder, la gente aquí. Ni mirar porque por aquí se sale, ¿no? Entonces no hay mucho más que mirar. No, ya lo hemos mirado todos. Bueno, pues vamos a ir por las cajas. Yo, tío. No, no lo es. Tengo que hacer la compañía. No lo he visto por aquí. No lo he sentido. Eh, no. No, no lo he visto. Como él suba la puta caja. ¡No me dejes, no me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes... ¡No me dejes! ¡No! ¡No! ¡No la eches! Vale, soy muy listo. Hasta luego. Por aquí no es. Por aquí, ¿no? Ok. Joder, hace minutos no me ha hecho nada. Factoría Magitex. Yo tengo puesto Fábrica Magitex. ¿Por qué? Porque soy... ...traduciendo un experto. Bueno, en realidad Factoría y Fábrica es lo mismo. Pero bueno. Hay que hacer quisquillosos. ¡Ajá! Vale. Salen los mismos monstruos que fuera. Muy bien. Eh... Bueno. Tengo que decir lo de robar, ¿no? Le podéis robar a los sargentos... mmm... Petos de mi trilo. Y a los otros, nada. No dan nada así especial. Los... No sé qué hacer, tío. Tendría que... Es que no podemos conseguir más de estos todavía. Vamos a poner el lado oscuro por probar así cosas random. De habilidades. Joder, no quita poco, eh. Está bien. El lado oscurete. ¡Colvillo! ¡Joder! 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 ¡Qué bueno, tío! Me recuerda a cierto personaje de Final Fantasy IX. Lo he dicho ya, ¿no? Final Fantasy IX... Me llegó al alma, tío. Fue mi primer Final Fantasy. Fue el que me enganchó a... A los RPG. Joder. He cambiado... Variado un poquito, por favor. Y vamos a poner por aquí... Yo que sé. Uroka. ¡Pues tío! Para iros enseñando poco a poco cada uno, yo que sé. Lo mejor alguno quiere. Y a darle velocidad también. Bueno, simplemente ataque normal con ese. Vale, 96 quita menos que antes, tío. Quita menos que sin estar con color. Así que imaginarse que bueno es el Uroka. Gau sube a nivel. Perfecto. Gau es el que está a menos nivel, ¿no? Sí. ¿Por qué está en Levita, tío? Tiene una presencia que lo pone en Levita, o... O es tu pasiva, o qué. Vestimenta de tierras lejanas. No, tío. No entiendo por qué siempre está en Levita, Gau. A lo más que para convertirme en un monstruo me lo dan por una vez y ya lo tengo para siempre, o algo así. A ver, ¿por aquí? Sí. Por aquí. Éther. Ok. Yo no sé, lo de los mensajitos lo gritarán los personajes, o qué. Me cago en una puta. Velocidad ya, ¿vale? He hecho el Uroka otra vez sin querer. Qué poco quitamos, tío, físicamente. Tenemos poco nivel para esta zona, creo yo. Hostia, eso es lo que me faltaba. Vale, me lo es mal. Ceres ha subido de nivel, lo cual es perfecto. Por aquí que hay. Ah, vale, el cofre. No está mal. Se habla diente. A ver, se lo podemos poner a 100, eh. No, 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 a 100 no se puede. A esta. A este no se puede. Ah, mira. Pues ya está. Pero tío, es que... A ver, ¿cuántos ataques tiene este? 218. ¿Tiene 218 de ataque y quitas esa mierda, tío? ¿En serio? Se lo voy a poner a ella. Vale. Hay que saltar al gancho, ¿no? Sí. No hay otra forma de llegar, creo, ¿no? Ah, vale, pero aquí se puede subir. Ok. Pues nada, hay que tirarse por el tubo de media hora para continuar. Bajamos esta escala y todo eso. Y bueno, tío, es que es magnífico, tío. El cambio que dio Final Fantasy con este Final Fantasy, valga la redundancia. El cambio que dio la saga con Final Fantasy XVI es increíble, eh. Pasó de ser... Bueno, ya os explico esto. De las protormaduras podéis robar mallas de Mitrilo. Y de los otros, nada. Bueno, podéis robar algo seguramente, pero... Que no es nada bueno. Voy a robar de las protormaduras a ver si las mallas son mejores que las que tengo. Y luchido... Vale, a ver cuánto quita a Celes con un ataque normal. A ver... Ultra Poción. No, ha habido suerte. Vale, esto es una mierda. Ah, hostia. Vale, está bastante bien. Está bastante bien. Vale, se debe de morir. Y cien es que quita muchísimo. Y si estuviéramos con Edgar, esto... Con Edgar y con Xavi sería mucho más fácil. Pero yo quiero jugar con todo el equipo. Vale. En esta serie yo cuando me pase el juego no jugué con todo el equipo, que lo recordar. Con el 9 no jugué con todo el equipo. En el 9... Voy a hacer un pequeño spoiler, pero son los primeros personajes que veis en todo el juego. Mi equipo preferido del 9 es... Es el típico... Gitan... Garnet... Stainer y Vivi, ¿vale? Ese es mi equipo típico y supongo que es el de la mayoría. Es el que más me gusta a mí. A lo mejor que estamos en la fila de atrás. No creo, ¿no? No me jodas, ¿no? No, estamos en la fila de adelante todos. ¿Por qué tienes tan poca vida, tío? Bueno... Los arco-lirios... Y... Voy a ordenar... Y otra punción. Vamos a gastarlas, ya que estamos. Vale. Y bueno, 18 metazos. Voy a tener que dejarlo a la mitad, ¿en serio? Sí. Y bueno, vamos a... Hacer esto otra vez. Y ya está. 18 minutazos. Voy a dejarlo justo antes de los jefes de aquí. Sí. Va a haber jefes. En plural. Siento el spoiler. Ay, no, nada. Pues ok, Belceco y Sargento. No se repetís nada, eh. Voy a quitarle al Sargento el trato ese, si no se lo cargacía. Fantasma. No se, probé todos los coleras, pero a lo mejor se me pasó algún ataque o algo. Fantasma es una bullshit también. Colbillo. Joder, 574. Y ya está. Ah, no tiene objetos, que guay. Programa 95, que hace... Venga ya, un perro que hace programa 75, que eres un robot, perro de mierda. Pues trágate mi espada. Jop. 2 pH, joder, cuánto me queda para prender electromasa esta, tío. Ponga ya. 62%, con lo que ha traído bastante. Entre comillas. Joder, tío. Que asco. Peleas tan seguidas, así contra los mismos, tío. Bueno, voy a usar satélite. Con este vamos a robar a los otros gestos. Y con este voy a hacer un 4. ¿Qué te parece? Tienda de lona. No, no está mal. Así nos la llevamos for free. For free. Ah, onda sonica. Si se lo hiciera todo sería mejor, pero bueno. Qué poco. ¿Va? ¿Fiam va de enemigo a enemigo como riéndose? ¿O me la pareció a mí? ¡Jop! Me he quitado muchísimo, tío. O es que le tengo que quitar esto. Es que no lo recuerdo. Tienda de lona también, ok. Pero pues a lo mejor me conviene robar tiendas de lona. Onda sonica. Vale. Ya le he quitado más que nosotros físicamente. A lo mejor que tienen demasiadas maduras. Es que no lo entiendo. Sinceramente. O que son débiles a la magia. No, no lo sé. Pero que son débiles a la magia lo voy a mirar. Lo voy a mirar ahora atacándoles con magia, básicamente. Porque es que no es normal. Sube de nivel. ¿Queda subido? ¿Lok? ¿Lok? No, Cian. Cian ha subido, claro. Por aquí. Ok. Salve de lámpago. Vale. Vamos a cambiar por el boomerang que es mejor. 30 de magia. Vale. Y bueno, vamos a continuar. Panacea. Ops. Este cofro supongo que lo cogeremos más tarde. Voy a subir por la escalera esta. Mierda. Caballero cebolla. Vale, al menos cambian los enemigos. Yo que sé. Vale. Vale, magia. Vas a hacer un Electro más. A ver cuánto cuesta. Y tú vas a hacer un Lamu. 25 de PM gasta Lamu, tío. Hostia, fecha de PM que tiene Feles. Electro. Electro más, más. No. Joder. Pues sí que le quita más la magia. Sí que le quita más la magia. A ver... Nada. Por aquí. Muy bien. Ok. Joder. Joder. Protocoraza. A estas sí las voy a robar. Y voy a curarme también, de paso. A ver. Electro más más. Bushido. Joder. Me cago en la madre que los parió. Tienen que atacar de los cuatro a Locke, lógicamente. Me cago en la puta. Cuatro PH y ráfaga vírica. ¿En serio? ¿Ráfaga vírica? Sí. Ya lo teníamos, ¿no? Ráfaga vírica. Exacto. Bueno, pues para vender. Nada más que podemos usar una, lógicamente. Creo que sí. O a lo mejor puede ser como la... Puede ser que... Iba a hacer un spoiler. By the way. A lo mejor puede ser como... Que mientras más tengan, más daño haces. Se acumulan y más daño haces. No, no puedes hacer eso porque no puedes comprar dos, por ejemplo. No te dejan comprar dos. En las tiendas. Me han frotado corazas. Vale, estas dan bastante, así que me alegro. ¡Ochocientos! No me doy cuenta hace de la barbaridad que le quito. Cuatro PH. Vale, estará cerca ya Celes de subir, supongo. Vale, hay un cofre. Pero vamos a por este de aquí antes. Sí. ¡Oh! ¡Joder! Venga. Mmm... Busido... Colmillo le quita bastante, así que... Iría a ir a por el sargento... Y este que haga un... Que más de este los pelea a todos. No sé cuánto PN tiene, Gau. Tienda de lona. Ok. Dale, duro Gau. ¡Gau! ¡Wow! Programa 95. ¡Thank you! Tienes que confundir a la que va a atacarte ahora mismo, ¿no? ¡Thank you! Otra vez. Ya. Yo sé que no le gusta verme cantar, pero... Escudo, escudo aureo. What's happening? ¿Qué ha pasado? No, entiendo. Nada, pues te va a faltar ya en negro un milisegundo. Se lo voy a dar a... Este. Si quieres que te diga. Bueno, este es el que más defensa tiene, coño. Ah, no. Pues sí, se lo va mal. Tiene menos defensa mágica. Pero cuatro más de defensa física. Vale. Ha Gau, entonces. No, Gau no lo puedo equipar. Entonces para Cian. Que coja defensa mágica. Que nos va a ser útil. A ver, por aquí... ¿Cuántos cofres hemos cogido, por cierto? Hemos cogido panacea, dos sables, un éter... ¿Cinco? ¿Puede ser? Creo que sí. Cinco. Cinco seis hemos conseguido. Es que hay trece en esta parte, ¿eh? Trece. No está nada mal, la verdad. Vale, al de tu colmilla uno y con este... Bueno, estamos quedando sin PM, ¿eh? No, que ahí sí que es una mierda, así que... Vamos a ponernos en nube y le hacemos el otro más gratis. Y con este rogamos. Joder, tienen vida, ¿eh? ¡Ultra poción! Tidá, pues... ¡Tadadadadadadada! ¡Tadadadadadadadada! ¡Tadadadadadadadadadadadada! ¡Y ya está! Me he quitado 51 y lo he matado. ¡Colmillo! Bueno... ¡Colmillo! Diría Cian. Cura más, Levita y Electro más. ¡Woohoo! Perfecto. un objeto que tengo desde hace mil años que útil tendría que mirar ahora porque no vamos a terminar aquí cuantos cofres voy a curarme a todos a ver cuánto quita Zayles que tiene más magia que Gao, supuestamente a ver cuánto quita Zayles con Electromash cura más 300 bueno, está mal ¡Ele! ¡Electromash! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde va el loco? ahí hay un cofre, ahí abajo me cago en pie protocolaza claro que sí venga ya, hombre nube y el otro más le voy a cambiar el arma, tío me da igual que el robe si quiero robar, robaré, punto sí guay si quiero robar, robaré, punto ¿vale? vamos a cambiarle el arma a Locke porque es bastante malo con lo que lleva vale, otro más lo cual es bastante bueno joder joder a ver protocorazas le voy a dar velocidad ya porque estoy hasta los huevos que quieres que te cuente yo joder me cago en la mano con mi tontería de no fijarme en la vida se lo carga ya así que ¿para qué? ¡1000! ¡1600! joder son afines a la magia afines no vulnerables si fueran afines estaríamos ahora mismo curándolos así que y afines a todas las magias ¿sabes? hostias joder tío en serio capo te va a dar toda vuelta ahora porque es muy útil me cago en 10 en 10 me cago ¿estáis fijando en eso de que escapa uno a veces solo? eso pasaba en me cago en joder eso pasaba en Final Fantasy 10 hasta Final Fantasy 10 creo que no se recupera yo en un cofre yo en un grado uh aquí está la equipación aurea entera creo me cago en 10 caballero ah mierda me he escapado sin querer los caballero cebolla te dan bastante cosillas ahí está ya sabía que aquí había un objeto oculto me acordaba ¿cuántos habré cogido? he cogido sobre 10 ¿no? me faltan 3 necesito 3 cofres más que me dejéis en paz por dios tengo ganas de combatir ya no tengo ganas de combatir dejadme ya en paz que me dejéis en paz voy a dejarlo por aquí ya porque no creo que avanzar vaya a ser que me haya olvidado algún cofre vale bueno ya lo he dado vaya a ser que me haya dejado algún cofre lo voy a dejar por aquí y nos veremos en la siguiente parte aquí lo voy a dejar mismo hasta la próxima incorporios